Música Perdonen yo crecí con un Kamehameha Las trampas de Krilin y las bragas de Bulma Mutenroish y su nariz sangrando, entrenando Y siempre desmontando los planes de Pilap Si no seguiste este anime no tuviste infancia Un golpe en la cabeza jamás tuvo esta importancia La luna llena les hace perder el juicio Los Ozaru destrozan ciudades y edificios El pánico a las chicas de Yamcha Las sospechas hacia Jackie Chan, los estornudos de Lange Puar y un Longton formándose a sus anchas El torneo 22 lo gana Tenshinhan Las bolas de dragones partidas por el mundo Con el radar de Capsule Corp es un segundo Pero hay otros que van detrás de ellas Como la Red Ribbon, Parmi, Las Tres y Dalas Sintabar Me llan, Nubu y Quinton solo para corazones puros Guardando unas semillas Senzu para estar seguros Urana y Baba sacó un enmascarado Que supo que la cola era su punto débil Cuesta en apuros, era su abuelo quien lo crió Desde el monte Pound, de la torre de Karin A la Kame House, la primera muerte de Krilin y de Chao El puño del dragón acabó con Piccolo Daimau Que sacó su último huevo fuera Yargat Bastog, el Mr. Popo y Kami Sama No se esperan, va a reconstruir a Shenron El dios de la tierra, ma Junior devuelve el Mafuba de Sherry y lo entierra Goku solo gana ese Tenkaichi Budokai Soy fan de la forma en la que viaja siempre Tao Pai Pai, de las cápsulas Hoi Poi, de Jaijiro Bai Yo creo en el Kino, la fuerza como los Jedi Y es que es como Goku pegó el estirón Casado con Shishi solo porque se lo prometió Y nació Gohan que fue secuestrado Garlic Jr. y la zona muerta en que fue confinado Para ti es Kakarot o Parli Kakarot Supo que era un Saiyan hijo de Bardock El Namekiano lanzó su rayo cargado Y Raditz murió junto a Goku, su hermano Tocaba cruzar el camino de la serpiente Para llegar a Kai Osama de una vez Gregor y Babel, si chistes deprimentes Ayudaron a que dominar al Kaioken por diez Mientras la tierra se preparaba Piccolo se encargaba de la rabia de Songoan En esta saga hay varios que morirán Unos por Nappa y otros de la mano de los Saibaman El príncipe de los guerreros decidió esperar tres horas Mató a uno de los suyos sin pestañear Y ahora el duelo estalla en una gran batalla Vegeta y Son Goku, rivalidad de Saiyan Empatan, se acaba el combate Le pide a Krillin, por favor no lo mates En Namek hay más esferas de dragón Por unga, con Dende Concede más deseos que Shendron La aniquilación de Dodoria y Targón De Gordo, Bartergeist y Recom La fusión entre Nyle y Piccolo Con Sai Choro muerto La rana, Jinju y sus cambios de cuerpo Freeza, ya es última transformación Mató a Vegeta y Krillin Y Goku perdió la razón Se hizo real la leyenda La que siempre temió El Super Saiyan del pelo dorado Es el que venció Alguien llegó del futuro para avisar De los androides y de una letal enfermedad Como tú También intenté la teletransportación de Goku Y visteis como Mecha Freezer Cedió frente a la espada de Trunks Starless y Slack Personajes secundarios Kula y Bojack fueron grandes adversarios Pedir la energía al planeta fue necesario Pa' vencer a Broly y el Super Saiyan legendario Los androides se encargaron del Dr. Gero Humillaron a Vegeta en Super Guerrero A 17 fue absorbido el primero A 18 se escondió Por fin conoció lo que era el miedo Bienvenido a la sala del tiempo Aquí un día normal es un año de entrenamiento Y pronto daría comienzo el torneo de Perfect Cell Para ver la rabia de Gohan en segundo nivel Que tuvo demasiada confianza Goku se sacrificó a la última esperanza Y no sirvió de nada, corrijo Todo terminaba junto a Kamehameha de padre e hijo Pero Satán se adjudicaba la victoria Entraba en los libros de historia de forma inmediata Solo un forzante cubierto de gloria Intentando escaquearse de los guerreros de plata Desde la galaxia del oeste Paikwan se acerca a la postura del gran Saiyaman Aparece en el infierno Yanenba Que no le dura nada a Gojeta Y la primera fusión salió mal Gohan va a la escuela Abide le chantajea Solo quiere saber cómo vuela por Baba Goku regresaba solo un día Y conoció a Goten Sabes bien que se parecían Los planes de Kibito y Kaioshin Para descubrir dónde se esconde Babidi, Korpatit y Kirilin Se convincieron en piedra por Dabra Y no hay quien controle a Vegeta Majin Que se autodestruye ante Buu Pero no sin despedirse de su hijo Trun Retractar su actitud solo un poco después Ver a Goku en Super Saiyajin de nivel 3 Sale otro Buu del humo del Buu bueno Acabarás en forma de tableta o caramelo Uno, dos, tres, fusión El ego de Gotenks, la eucalina de Tapión La espada Z rota y su extraño ritual Para desbloquear en Gohan un poder excepcional Con cada absorción de Buu todo se complicaba Pero Son Goku y Vegeta se unieron con dos Potara Vegito era una fusión ilimitada Aunque en el interior de Super Buu se separaran Provocando que se transformara en el original Una forma más pequeña y mucho más malvada Por Mister Satán se conseguía la energía Que necesitaría la Super Genki Dama Y Buu la detendría cosas que no esperaban Goku le carbonizaría devolviéndosela en Super Saiyan Y esto se acaba en el torneo con Upipan Dejando huella ya 30 años van Dragon Ball, Dragon Ball Z son arte Para Super IG te habrá una segunda parte